Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. La Asociación Civil Súmate le pidió al Consejo Nacional Electoral designar puntos para el registro electoral en zonas del país de difícil acceso. En una publicación en la red social ex, la organización señaló que el CNE debe publicar los lugares de acuerdo con tres criterios, entre ellos que sean accesibles a todos los sectores de la población, es decir, sin exclusión ni discriminación, tal y como lo establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Además de la facilidad de acceso, la normativa también estipula que debe haber presencia en lugares de mayor concentración poblacional y que debe garantizarse el registro para todas las zonas del país. Y la mitad de los hogares venezolanos continúan en pobreza, caracterizada por bajos ingresos, carencias en los servicios básicos, deterioro de la educación y desigualdad, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida en COVID presentada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. La investigación arrojó que 51.9% de los hogares de Venezuela sufrieron en 2023 una pobreza multidimensional, lo que representa un aumento de 1.4% con respecto a 2022, cuando por primera vez en siete años se redujo esa situación. Y el Observatorio Venezolano de Finanzas presentó los resultados de la encuesta de expectativas económicas del mes de marzo para las variables de inflación, crecimiento del PIB y el tipo de cambio para 2024. La encuesta muestra un aumento de la proyección de crecimiento económico en 0.8% debido a la mayor probabilidad de renovación de la licencia general a PDVSA en abril por parte de la OFAC y su impacto sobre el volumen de exportaciones petroleras venezolanas. También hay una reducción de la proyección de inflación y el tipo de cambio debido a la desaceleración de los precios, observada en febrero. Y en internacionales, mientras en Bogotá, Colombia, anunciaban la captura de tres integrantes del Tren de Aragua, autoridades españolas detuvieron al hermano del Niño Guerrero, quien es el líder de la banda criminal de origen venezolano. La Policía Nacional de España detuvo en Barcelona a Jason Robert de Guerrero Flores, presunto miembro destacado de la organización criminal El Tren de Aragua, y hermano de Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero, el líder del grupo. Las autoridades se refirieron que el detenido tenía una orden de detención internacional al huir de Venezuela por presuntamente participar en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. La Policía Nacional Española sigue investigando la razón por la que el criminal se había instalado en Barcelona y si tenía intenciones de expandir la banda a España. Y el Parlamento Europeo exigió la liberación de los presos políticos y llamó a aumentar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Parlamento habló en particular de la situación de la Defensora de Derechos Humanos, Rocío Sanmiguel, de quien aseguró debería ser liberada inmediatamente al tiempo que pidió a la Unión Europea aumentar las sanciones contra el propio mandatario venezolano. Asimismo, pidió al gobierno venezolano cesar en su política de represión y ataques contra la sociedad civil y la oposición. Y el director ejecutivo de TikTok, Sho Xu, expresó su decepción e intención de luchar ante la votación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que podría allanar el camino para la prohibición de la plataforma en ese país. En un video, Xu calificó la legislación como un intento de prohibición y advirtió que da más poder a un puñado de otras compañías de redes sociales. Asimismo, argumentó que el posible veto de la aplicación, propiedad de la China ByteDance, impactaría negativamente a las pequeñas empresas y pondría en riesgo más de 300 mil empleos estadounidenses. Y en deportes, el jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, que no es otro, sino Ronald Acuña Jr., ya está de regreso en el line-up del equipo. Eso tras perderse 14 días de acción de la Liga de la Toronja luego de sufrir una irritación en el menisco de la rodilla derecha. El criollo aparece como bateador designado y primero en el orden al bate para el encuentro que sostendrán los Tomahawks ante los Rayas de Tampa Bay. Y si hablamos de fútbol, si bien Lionel Macy se reencontró con las redes al marcar en el encuentro de CONCACAF a Champions Cup en la victoria de tres goles por cero del Inter Miami ante Nashville, la alegría duró poco tanto para el argentino como para la afición. Y es que el capitán de las garzas sufrió un problema muscular al comienzo del tiempo complementario y tuvo que ser reemplazado por Robert Taylor. De acuerdo con el director técnico del equipo, Gerardo Tata Martino, Messi sufrió una sobrecarga muscular. La lesión encendió las alarmas no solo del Inter Miami, sino también del cuerpo técnico de la selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, porque el viernes 22 de marzo se enfrentará a El Salvador, mientras que el 27 chocará ante Costa Rica. Ambos encuentros en Estados Unidos. Y en entretenimiento, la crítica uruguaya premió Mi tía Gilma, una producción con sello y acento venezolano. El largometraje venezolano Mi tía Gilma, escrito y dirigido por la venezolana Alexandra Henao, obtuvo el premio de mención especial del jurado de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, Uruguay, en su edición número 26. Este festival es uno de los más antiguos e importantes de América Latina y se caracteriza por una curaduría autónoma y muy selecta, enfocada sobre todo en Iberoamérica. La cinta es una coproducción entre Venezuela, Perú y Brasil, y en ella se abordan temas de violencia de género y violencia de Estado, dos males que nos aquejan en gran medida, y no solo en Venezuela, sino también en el mundo. Y la agrupación estadounidense, liderada por Bon Jovi, lanzó el adelanto de su 16º álbum de estudio, que se titula Forever y que llegará el próximo 7 de junio de este año. La agrupación estrenó la canción Legendary, que hace parte de esta producción de larga duración en la que celebra los 40 años de conformación de la banda. En paralelo, en plataformas de streaming, Bon Jovi estrena la serie documental que narra la historia de la agrupación. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 Somos tu voz. Obras por las Nugok 210 El fútbol de su 16º El fútbol de su 17º El fútbol���co Cecible de su 35º Gracias por ver el video.